El gobernador de la provincia de Concepción, don Luis Santibáñez, nos explica un poco de la problemática sobre el cañón de Navarro y de Alcahuano y cuáles son los procesos que se tienen que hacer para que este elemento típico de nuestra institución vuelva a tronar en la cancha. Don Luis, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bien, nosotros hemos hecho la solicitud a la Dirección General de Modulización, esperamos esa respuesta, si se certifica que no es un arma de fuego efectivamente el cañón podría haber informe favorable de Carabineros, con ese informe a la resolución de la Intendencia. Son algunos pasos, la voluntad nuestra siempre ha estado, esperemos que ocho organismos también nos apoyen para que de esta forma esta tradición cultural pueda volver al estadio del Morro de Talcahuano. Los tiempos de espera se han prolongado bastante, pero... Paciencia, son varios años que están en espera, así que hagamos las cosas bien y de esa forma, si está la voluntad de Carabineros, está la voluntad de la Dirección, la nuestra ya está, si contamos esas tres voluntades, pues queremos tener al cañoncito de vuelta aquí en el Morro de Talcahuano. Así es, don Luis Santibáñez, muchísimas gracias por esta entrevista y ojalá que las cosas se den para el bien de la gente de Navarro de Talcahuano. Sí, muchas gracias, un saludo a la gente de Navarro. Chau.